En el periodismo informativo, EcuaVisa es una historia de permanente innovación y liderazgo, inspirada en la visión de su fundador. La evolución es tangible. Una historia de mística y compromiso con quienes nos han brindado su confianza desde el día en que también nació Televistazo, el primer informativo producido con imágenes en nuestro país. Desde entonces han pasado 45 años de sucesos impactantes, inscritos en la memoria nacional por varias generaciones de periodistas que han marcado su huella, junto a los pioneros de la información televisada. Nuestro camarógrafo, Francisco Faustos, estuvo allí a pocos minutos de que se inició el incendio. Encontramos donde se estrelló, donde se dio el primer impacto, la nave en que viajaba el presidente Roldozo. Durante la mañana los periodistas fuimos invitados por la comandancia de la policía a concurrir al lugar de los acontecimientos. Hitos informativos dramáticos que contrastan con instantes de triunfos y jornadas inolvidables. Canal 2 hizo por primera vez en televisión el concurso de Miss Ecuador. Toda la garra de la galería me comenzó a aplaudir. Para darnos otro triunfo más en la famosa carrera de San Silvestre. ¡No vamos al mundial! ¡No vamos al mundial! 45 años de noticias como testigos de primera mano en los momentos cruciales. De meditación esperando morir todo. El significado de este acuerdo histórico que se ha firmado aquí en Brasilia. Siempre en pos de exclusivas. Por primera vez un presidente norteamericano invitaba a un presidente electo de un país. Se encuentra dictando una garantía para las personas que han realizado el acto de secuestro contra él. Pablo Escobar fue sepultado antes de que caiga la tarde aquí al pie de Montesacro. Su madre apurada llegó a alcanzar a ver solo el momento en que el ataúd era bajado a la tierra. La gran mayoría de cubanos tiene el mismo pensamiento cuando se trata del gobierno de los Estados Unidos. Su Santidad Juan Pablo II ha elevado los altares a Narcisa de Jesús declarando la beata. Esos son hechos aislados y se entregaron exactamente. Está emergiendo ya la cápsula. ¡Calió señoras y señores la cápsula! El oficio es que de alguna manera la población ecuatoriana está esperando desde hace algún tiempo. Mucho dolor y conservación es lo que siente la gente aquí en Pisco. Contárselo a la gente, que la gente se entere de lo que está pasando en el resto del mundo a través de nosotros. Que nosotros les damos esas noticias. Con periodistas decididos a asumir los riesgos del oficio. Alfonso, está el vehículo saliendo. Ustedes pueden apreciar. ¡Levántate! Ahí sale el presidente de la República. Sacrificando a la familia, muchas veces sacrificándose a uno mismo. Ese es el riesgo que uno corre en muchas coberturas. Es un camino recorrido por un periodismo dedicado también a defender el valor de la democracia. Siguiendo de cerca las tormentas de la política y los vaivenes del poder a lo largo de 26 procesos electorales y 16 gobiernos. Pugna de poderes comenzada por esa mayoría parlamentaria. El Congreso destituyó a Bucarán por incapacidad mental para gobernar. ¡Me voy en condición de presidente de la República! Ahí tienen las imágenes de cómo ingresan los indígenas. Un presidente derrocado está derrocado. ¡O muero en el intento! ¡O muero! ¡O muero! ¡O muero! ¡O muero! ¡O muero! En el sitio de despejo donde el país se mira, donde nos miramos todos y donde también esta empresa le mira al país. Ecoavisa exhibe 45 años de un periodismo investigativo que va siempre en busca de la verdad, con rigor y sin temores. Para nosotros lo más importante antes de publicar cualquier cosa es tratar de verificar una, dos, tres, las veces que sea necesaria que lo que publicamos está absolutamente apegado a los hechos. En distintas épocas y sin ceder a presiones, amenazas, atentados y clausuras, nuestras cruzadas informativas se han enrumbado en busca de la justicia. Y fue desde aquí, desde Canal 2, desde donde llevaron detenido al entonces alcalde de Guayaquil, doctor Francisco Huerta Montalvo. El fallecimiento del economista Calderón causó consternación a nivel nacional. El caso Restrepo, algo digno de una película de suspenso. Los familiares no quieren un milagro, quieren la verdad. Pero responda a Restrepo. No quiero responder nada. Hay acusaciones graves en su contra. En este momento se encuentran declarando los empleados de Fiveca que estuvieron dentro de la farmacia en el operativo policial del miércoles anterior. En la pantalla informativa resaltan los espacios de análisis y opinión que aportan al debate nacional. De la mano de una línea editorial de transparencia y frontalidad. Esa libertad de expresión, de hecho, se pone en riesgo si el gobierno acapara a estos medios de comunicación, aunque fuere a través de pideicomisos. Empleados de Diario El Universo y los simpatizantes del presidente de la república lanzaban consignas, cada quien defendiendo su postura. Hoy ha muerto la libertad de opinión. Y en el Ecuador Ciudadano, nuestros equipos se constituyen en voz de la comunidad, defendida en todas las épocas. No cuesta nada, nada más que un poco de desgaste del hígado del alcalde. Con vela en mano nos vamos a la empresa eléctrica a buscar una solución. ¡Nos vamos! Al informar con credibilidad y con veracidad, uno se gana ese cariño y ese respeto de la gente. Es la historia de una labor informativa independiente que ha construido credibilidad y que hoy reafirma su compromiso con ustedes, nuestros televidentes de siempre, para quienes van estos 45 años de noticias. María Isabel de Leber, Ecoavisa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!